Son en total 21 las mujeres que se convirtieron en alma y motor del proyecto de economía solidaria. Cada una de ellas hoy con sus manos forjan un bienestar en medio de los efectos negativos por la acción de la pandemia. Saben que la unión hace la fuerza y el servir con la solidaridad está una de las razones de la existencia del ser humano. Para mí es una experiencia muy bonita porque le digo que uno está donde 10 lo quiere colocar a uno. Yo tenía mucho anhelo y yo siempre decía que es rico trabajar en una fundación. Y mire cómo fue la manera de yo llegar y estar aquí. Llegó la pandemia y nunca me imaginé que podría estar desempeñando esta labor en una fundación. Y gracias a Doña Sol Noemi, nosotros trabajamos en un taller con ella, siendo uniforme para los colegios. Pero debido a la pandemia nos quedamos sin laborar. Y entonces ella por medio de una amiga nos colocó acá donde nosotros estamos. Pero gracias a Dios llegó este proyecto y estamos trabajando 21 familias, mujeres. y estamos haciendo algo que no lo sabíamos. En el momento obtenemos la experiencia de coser, pero nunca nos habíamos atrevido a hacer un tapabocas o cosas de vivosidad, de salud. Pero gracias a esto empezamos y gracias a Dios se está dando con buen éxito. Entonces yo creo que desde la experiencia es algo que nos motiva y que también invitamos a otras mujeres que puedan hacer también posible esta realidad. Porque no solamente hoy estamos nosotros aquí como desde Fundescoden, sino que también hay otros espacios donde también puedan llegar a hacer lo mismo para otras personas que en verdad lo necesitan. Sobre todo los niños, las personas adultas mayor. Y que estamos en este proceso de la pandemia que nos está por todos los lados, nos ha llevado a un nivel de cuidarnos y de protegernos. Cada una de ellas vivió en carne propia el perder a uno de los suyos por el conflicto armado, pero no se dejaron amilanar y hoy miran hacia adelante. Pues para mí es importante, ¿por qué? Porque con esto se van a beneficiar muchas personas, vamos a proteger mucha vida, mucha salud. Entonces es algo que nunca se había dado aquí y gracias a Dios a este proyecto. Nosotros nos sentimos muy fortalecidas y a pesar de que somos personas mayores, nos sentimos útiles. No estamos en un rincón, sino que estamos útiles aquí en un espacio cómodo, amplio. Este tipo de proyectos se necesitan que se multipliquen en la ciudad para que en medio del dolor del conflicto se abra paso a las nuevas oportunidades en bienestar para las actuales y futuras generaciones. ¡Gracias!